El licenciado Juan Carlos Barrientos Lucas, director de Turismo Municipal de Chignahuapan, nos comenta sobre la participación que tiene Chignahuapan dentro de la Feria de Puebla y qué es lo que se ha estado exponiendo. Mira, pues recibimos la invitación como Pueblo Mágico de Puebla, como parte de los 10 pueblos méxicos que hay en este estado, pues recibimos la invitación para estar presentes en la Feria de Puebla 2022. Tuvo inicio el día 28 de abril, termina el día 15 de mayo y pues nosotros estamos cubriendo el espacio con artesanías, con gastronomía, parte de la gastronomía que hay en nuestro municipio y también hemos llevado algunas de las maquetas que representan los espacios arquitectónicos que tenemos nosotros para ofrecer aquí en nuestro municipio. Perfecto, además de que se hace acompañar, también hay productos a la venta, promocionales. Así es, pues la invitación es con los prestadores de servicio, ellos son quienes están llevando algunos productos a la venta, pues como nosotros solamente llevamos la parte de la promoción, la intención es que los prestadores de servicio nos acompañen, que ellos estén también con nosotros ahí en el stand y en este sentido pues nos han acompañado algunos de ellos. También han ido quienes llevan el mezcal, que es hoy parte de la gastronomía o de los productos que tenemos que ofertar aquí en nuestro municipio. Recordemos que Chinuaupan ya tiene denominación de origen del mezcal, entonces pues ya podemos ofertarlo como un producto que se hace en Chinuaupan. En este sentido pues hemos recibido el apoyo de varios prestadores de servicio para acompañarnos en esta actividad. Termina el 15 de mayo y no solamente ellos, también hemos realizado algunas actividades artístico-culturales que hemos realizado en coordinación con la Dirección de Cultura. Ellos nos han hecho favor de invitar ahí a unos grupos, a Grupo Chignaui, a Grupo Xolot, quienes son quienes han representado a Chinuaupan en el kiosco principal del pabellón de Pueblos Mágicos ahí en nuestra Feria de Pueblos 2022. Pues mira, llevamos ahí más o menos nosotros un conteo, digo, todos los días se atiende a más de 600 personas. Esto naturalmente dependiendo de los días, hay días que hay mayor afluencia por ser bien de semana, nosotros estamos cubriendo todos los días sin excepción, entonces hoy más de 10.000 personas han visitado este pabellón de Pueblos Mágicos, nosotros pues hemos atendido a gran parte de estas 10.000 personas, digo, Chinuaupan es un lugar muy querido, muy conocido, pero también hay mucha gente que ya no lo conoce, entonces mucha gente al ver las esferas y eso pues se acerca y quiere saber a dónde está el destino y bueno, pues nosotros tenemos ahí a personal de Dirección de Turismo que les está facilitando esta información y también algunos prestadores que nos acompañan a realizar esta actividad.